Me solidarizo con ella, me solidarizo con todas mis hermanas y amigas. Desgraciadamente, sí, en Eva, no creo en su versión, porque creo que es una mujer no solamente de 36 años, sino que ha tenido que defenderse de, ¿cuál sería la palabra correcta? ...y mujer que ha tenido realmente penetrarla o violentarla o abusarla. Y creo que en tanto tiempo te haces un poco de cuero de chancho y de alguna manera sabes reaccionar. Por eso no le creo. No le creo porque metió a su mamá en el tema y yo nunca la hubiera metido. No la creo porque ella metió su poder mediático del que yo me avergonzaría. Por esas cosas no le creo. Y creo que es ella quien está manipulando a todas estas chicas. Porque han encontrado en ella, ella habló, yo también voy a hablar. Pero ¿por qué razones está hablando ella, que recién quiere ser actriz? De repente me equivoco y si lo estoy haciendo, mil disculpas. Karen, ¿tú crees que Castrillón es inocente? ¿En verdad? ¿Crees que es inocente? Creo que tiene serios problemas, cuanto menos. En el momento quizás a veces uno como mujer violentada no lo puede hacer. No lo puede hacer y son las personas que lo han vivido. Y estoy segura que Karen debe entender porque ella lo ha vivido. No se puede, no se puede porque es complicado, porque hay un problema psicológico, una enfermedad psicológica por dentro. No hables por mí. Yo lo he visto por tu boca. Claro, hay una... Cariño, a mí esto me ha pasado a los 11 años. Con mucha más razón. Y está repercutiendo en tu vida, Karen. A ver, Lady. Repercute en tu vida. Qué malcriada. ¡Verdad! Gracias.